Buenos días a todos y todas. Es un buenos días raros porque estamos dando la bienvenida a un grupo y estamos dando la despedida a otros compañeros. Bueno, es la vida, son viajes de idas y vueltas y encuentros. Vamos a dar, vamos a hacer la inauguración formal del encuentro de Enredarte, Experimentarte y Educarte en el marco también del proyecto Eresmo y del trabajo que hacemos metodológicamente y bueno, yo creo que tenemos que dar primero la palabra a José Chuli Naza, que es profesor de la Autónoma, que al final la cristanela es de la Universidad. Bueno, pues buenos días a todos. Yo hablo en nombre del alcalde de Miraflores, como vecino que soy de Miraflores, Luis Guadalís, que iba a venir y en el último momento no ha podido. Es divertido porque su nombre de familia es el pueblo vecino, Guadalís, pero es alcalde de Miraflores. Y sobre todo en nombre de la rectora de la Universidad Autónoma, Amaya Mendigochea, porque yo soy profesor en la Autónoma y para nosotros es realmente un lujo tener estas actividades en la cristalera. Que inicialmente se pensó que fuera un espacio donde poder encontrarse, intercambiar ideas, pero ya a lo largo de estas décadas se ha convertido realmente en un referente. Es un lugar muy bonito, sea invierno, otoño, primavera de la Universidad Autónoma. Y, I would say just in English, hello to or goodbye to those of you who have been here. And I am speaking on behalf of the Chancellor of Universidad Autónoma. She welcomed you to this space which has been always been used as a place of meetings and thinking together. And also on behalf of the Mayor of Miraflores, this small village has a mayor, somebody who has the family name of the next door village, Guadalís. Luis Guadalís was coming to this generation but in the last moment he couldn't come. So on behalf of both, welcome and have a good opportunity to come back to your places. Thank you. Muy bien. ¿Me toca a mí? Sí. Bien, pues pasamos la palabra ahora... Sí, Eugenia, ¿me acompañas? Sí. Pasamos la palabra ahora a Juan Carlos que viene en representación del Ministerio de Educación y Eugenia le hará la traducción. Ah, vale. Bueno, buenos días a todos y todas. Algunos ya hemos comentado antes por la parte de la red nacional. Bienvenidos a la red internacional. Es un placer para el Ministerio de Educación estar aquí y en la inauguración de un nuevo encuentro del programa Muse. Es un programa que para el Ministerio tiene una gran importancia, sobre todo por lo que tiene de educación en valores, de inclusión educativa y de metodología artística para facilitar todos esos valores y competencias. Es un reunión muy importante para el Ministerio de Educación relacionado con la educación en valores, y cómo transmitir estos valores y cómo adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. Y una de las actuaciones que hacemos en el Ministerio de Educación con la Fundación es posibilitar estos encuentros de formación y redes con los distintos agentes de todo. Una de las competencias del Ministerio es, en realidad, para facilitar este tipo de reuniones. Sí, este tipo de reuniones. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a todos. Muy bien. Yo creo que a Enrique Barón no hace falta en la red Muse el presentarte, por muchos motivos. Y estábamos hablando de que Jehuti fue un gran... una persona que supo implicar a mucha gente y supo liar. Y yo creo que eso fue una tarea compartida ahí contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. Buen día, ¿no? Buen día. Hello. Es húngaro. No está al teléfono, es buenos días. Y buen día. Esto... ¿Hablo en español o...? Sí, yo creo que si puedes... Vale, vale, vale. Bueno, bueno, de acuerdo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Los internacionales ya parten, pero dentro de esta actividad que, bueno, que a pesar de la pandemia va hacia adelante, o sea, es la primera vez yo creo que recibimos y despedimos gente al mismo tiempo, ¿no? No. Yo quiero hacer una salutación y un recuerdo a Jehudi Menuhin con una reflexión. porque me ha dicho Anabel que habéis estado trabajando a partir de las... de la identidad y de las identidades y de la identidad europea. Jehudi Menuhin tenía una identidad que era... Antes se decía cosmopolita. Bueno, ahora se puede decir global. Él era hijo de dos judíos ortodoxos rusos tártaros. Nació en Nueva York. Era estadounidense. Eligió hacerse europeo. Era ciudadano suizo. Era... Después fue lord británico. Pero para él lo importante era ser ciudadano del mundo y, sobre todo, trabajar a partir de un lenguaje universal, que es el de la música, pero también como una persona comprometida con su tiempo en la lucha por la libertad y contra las dictaduras de todo signo. Él militó contra la dictadura nazi y contra la stalinista. Y, además, mucho con el violín y con la música en la guerra. Bien, yo creo que esa es la identidad en la que nos reconocemos. Yo trabajé con él en la... Bueno, me sedujo. Esto... Sí. Cuando era presidente del Parlamento Europeo. Y trabajamos en la creación y desarrollo de la Fundación Internacional. Pero él, y además lo dice en su testamento, él era un luchador por la libertad, por los derechos humanos y, sobre todo, por los derechos de los niños y las niñas. Bueno, me interesa. Bueno, me interesa. Bueno, me interesa. Bueno, me interesa. ver cómo podemos superar la pandemia de COVID. Esta es la primera vez en la que estamos al mismo tiempo diciendo hola a un grupo y diciendo goodbye a otro. Bueno, creo que esto muestra la importancia y el rol de nuestro encuentro común y cómo la cultura y la música y la música y la música para los niños es tan importante. Me he dicho por Annabelle que ha estado trabajando en identidad y el caso de nuestro fundador de Jehudi Menuhin es muy iluminante y interesante. Él era el hijo de dos ortodoxos judíos que migraron de Rusia a, en ese momento era de Palestina, ¿no? Under the British mandate. Then they migrated to the United States. He was born in New York. And he, well, he worked, he was a wunderkind, ¿no? He worked since the age of seven years. And he came to Europe at that time, to Belgium, and then France, in order to receive, to improve his skills as a violinist, and, well, he was a citizen of the world. He was a citizen of the United States. He was a British lord. He was a citizen of Switzerland. And he was really a citizen of the world. And I think this is the best identity, because now, at that time, we are discussing identity as if we were, in mankind, we were cattle. This is, you have an iron, a hot iron, and this is a stamp in which you have the heritage of identity, no? Identity, for example, for Yehudi and for all of us, well, is shaped by common values. And the best definition of identity is, well, first and foremost, to respect the dignity of the person, and then to embody and to apply the respect of human rights. And I do think that this is the best way we have had Europeans in order to get rid of a situation of perpetual civil war and to create a common life and environment in peace together. Well, and this is, I think, this is not only, I mean, not only talking about politics, it's about everyday life and especially looking to the children. Because, as Yehudi said, when in a class, in a school, when children play or children, they are able to play music or to play theater and so on, there is no aggression. There is a common life. And I think that this is the final message and the final aim of our work together. So, welcome and farewell. And we go on with our values and our project. Thank you. Thank you. . . . . . .